¿Cómo mierda se logra aparentar que todo está normal? ¿Cómo demonios podemos continuar creyendo que las cosas se van a arreglar cuando tenemos a Rusia apuntándonos con misiles gracias a nuestros estúpidos tratados con los Estados Unidos? ¿Cómo demonios puede ser que la gente esté sentada mirando la televisión escuchando a la Belén Esteban fingiendo que todo se va a arreglar porque ha salido un nuevo partido político en el poder? Cuando estamos viendo que el mundo entero se desquebraja, ¿cómo se puede ser tan zombi? ¿Cómo se puede ser tan tarado? ¿Y cómo se puede ignorar una realidad tan obvia como la que estamos viviendo? Realmente me gustaría saber cómo se hace para estar tan dormido y no reaccionar ante el peligro de esta manera. O sea, tenemos misiles rusos apuntando al Mediterráneo, tenemos tropas estadounidenses en el sur de España, tenemos una inminente guerra mundial y la gente está pensando en qué va a comprarse para Navidad o en comprarse el billete del gordo a ver si se saca la lotería. ¿Cómo se puede ser tan, tan, tan elevadamente subnormal? ¿Cómo se puede hacer? Porque de verdad que si alguien tiene la receta de cómo hacer para vivir en el absentismo total, me la pase porque es alucinante darse cuenta de todo lo que está ocurriendo, darse cuenta de cómo el sistema económico está de caída, cómo es posible que el pacto del euro lo único que está haciendo es destrozando Europa y continuemos creyendo que las cosas van a cambiar porque ha ganado el PP. O sea, pero en verdad, ¿a qué nivel de desinformación, a qué nivel de estupidez se está? ¿Cómo es posible que hayan podido llegar a este grado de lobotomizar a la población para que nadie esté haciendo nada? ¿Cómo se puede llegar al absentismo total de la vida? No lo entiendo, no lo comprendo y no lo comparto. Es increíble que no haya movimientos sociales. Realmente había surgido el movimiento del 15M. ¿Y qué se hizo con él? Asambleas inoperantes. Pero ¿a dónde vamos haciendo, repitiendo los patrones que nos han llevado al estado actual? Queremos hacer monedas diferentes a las que hay, pero continúan siendo sistemas monetarios. O sea, vamos, el pez que se muerde la cola y vamos a seguir en los círculos de involución. Porque lo que parece ser es que estamos involucionando. No es posible que no haya una reacción popular ante las problemáticas tan graves. Recortes sociales, el estado de bienestar y el estado de derecho no existen. Hace un año, hace un año hablaba ya un poco de lo que se veía venir. Y bueno, por lo visto, por más videos que subimos en la red, no hubo grandes respuestas. Bueno, ahora lo siguiente que se viene a venir. Señores, como todo ha fallado, lo siguiente es una guerra. La guerra está por comenzar y la gente tampoco está reaccionando. ¿Cuándo van a reaccionar? ¿Cuándo van a salir? ¿Cuándo van a reclamar sus derechos? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo ya no haya nada ni nadie que perder? Porque al paso que vamos en tres, cuatro meses más, esto, esto va a estar hecho pedazos. Estamos hablando de que las dos grandes potencias se están enfrentando. Estamos hablando de una Europa hundida. Estamos hablando de un Medio Oriente desquebrajado en donde comienzan otra vez a resurgir los fanatismos religiosos. Y aquí lo mismo, la ultraderecha, la iglesia. Pero, ¿qué demonios está pasando con la sociedad? ¿Qué demonios está pasando con la juventud? ¿Qué demonios se nos está ocurriendo? ¿Por qué no reaccionamos? Me parece increíble que cuando preguntas las personas se basen, o en lo que leyeron en un puñetero libro, la gran verdad de las verdades. Porque el pensamiento, el razonamiento propio ya no existe. Somos mimos. Si uno dice que hay que levantar y hacer así, todos vamos y levantamos y hacemos así. Si otro pilla y nos dice que hay que decrecer, ah, sí, sí, hay que decrecer. No, o sea, evolucionar, prepararnos, exigir, levantarnos, organizarnos, eso no. Eso queda completamente eliminado de nuestro pensamiento, porque ya no pensamos. Lo único es qué compraré, qué haré, todo se va a arreglar, es lo que hay, la oda al conformismo, es lo que hay. Pero, ¿a dónde vas con qué es lo que hay? O sea, te vas a conformar con lo que sea. Ah, bueno, no importa, porque ahora como ya entra otro gobierno, ese va a arreglar las cosas. Señores, no nos damos cuenta que la política no arregla nada. No nos damos cuenta que el sistema nos tiene justo en un bucle sin salida. No nos damos cuenta que estamos siendo esclavizados. No nos damos cuenta que nos están amenazando constantemente. No nos damos cuenta de nada. Es como siéntate en el sofá, enciende la televisión, si quieres sentirte bien, mírate el fútbol. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuándo vamos a entender? ¿Cuándo vamos a reaccionar? Vamos a reaccionar cuando ya no haya nada que salvar. Mientras la gente tenga que comer, eso es lo que últimamente escucho, es que mientras que haya de comer, la gente no reacciona. Pero es el colmo y cuando no haya de comer estarán tan debilitados que no podrán actuar. Entonces, menos, menos reacción habrá. Si lo que tenemos que hacer ya es de una vez tirar la toalla y que se vaya todo a la mierda, pues vaya, qué guapa manera de vivir. Tiremos la toalla a todos que se vaya todo a la mierda. Pero la cuestión es que realmente se va a ir todo a la mierda. Y cuando ya se haya todo ido a la mierda, ¿qué quedará? ¿Qué quedará? ¿Las corporaciones? Lo único que van a quedar son las grandes corporaciones, dos potencias repartiéndose todo. ¿Y el resto qué? Ya ocurrió antes, ya pasamos una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial, estamos en una tercera de medios y vamos sobre una cuarta, ahora sí a saco, porque estamos hablando de cabezas nucleares. Rusia no ha sacado a pasear a sus perros, ha sacado a pasear cabezas nucleares. Mientras que los Estados Unidos están también probando todos sus armamentos, intentando reactivar su economía que se basa en las armas. Todo eso lo sabemos, históricamente ha ocurrido. Pero ¿qué pasa? Que no, no lo queremos ver, queremos continuar engañados de que esto se va a arreglar por sí mismo. Señores, Dios no existe, no va a venir a arreglar nada. O salimos, nos organizamos y comenzamos a exigir, por lo menos comenzamos a exigir que salga, que salga de Estados Unidos el ejército americano, que vuelvan, perdón, el ejército americano a los Estados Unidos, que salgan de España, que se metan sus tratados y su euro por donde les quepa, que comencemos a crear realmente la sociedad que queremos tener. Y crear la sociedad que queremos tener, no quiere decir con la cobardía de sentarnos a ver que todo se arregle. Se trata de tomar decisiones, se trata de hacer estrategias, se trata de prepararse, se trata de actuar, se trata de exigir que somos personas, no somos mercancía en manos de tres gilipollas. Espero ver una reacción porque estoy realmente atrofiada ya de tanta idiotez.